12.19 minutos de la mañana, hasta ahora hacemos un contacto telefónico con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien se va a pronunciar acerca del asesinato del diputado del PSU, Robert Serra, y su compañía María Herrera. Adelante, lo escuchamos, diputado. Sí, ¿cómo están? En verdad, estamos aquí en la casa del compañero, hermano, hijo de la vida, Robert Serra. Bueno, primero con una gran rabia, un dolor, una impotencia, de ver lo que ha ocurrido aquí, un asesinato vil entre un hermano, como digo, un hijo de esta vida, ¿no? Muchacho de las nuevas generaciones del partido y de las mejores generaciones del partido. Desafortunadamente él y su compañera han sido víctimas de un crimen horrendo, con nuestro dolor, nuestra pena. Estamos aquí, bueno, tratando de ver cómo colaboramos, cómo ayudamos. Y sabemos del dolor que está presente en el pueblo chavista, en la gente de la calle, en el que no es chavista. Indignación, Robert era un compañero digno de admiración, no solo por los chavistas, sino por quienes no pertenecían a las filas de la revolución, por su impulso, por su fuerza, por su energía, además por la firmeza con que defendía sus ideas. Hoy tenemos que sufrir este terrible dolor, pero le pedimos a todo el pueblo de Venezuela, no se trata de calma, en verdad, sino de confiar en las autoridades del país, que van a hacer una investigación completa, una investigación que nos va a llevar a los culpables, sean quienes sean, estén donde estén. La justicia venezolana va a esclarecer este horrible hecho. La Fiscal General está activada, el 6PC, todos los organismos de inteligencia, pues, verificando la forma, cómo entraron, cómo salieron de acá, del sitio. Y sabemos que suena un poco duro pedirle a la gente resignación, calma, ¿no? Mucha de la gente del chavismo se siente indignada, mucho dolor, pero hay que asumirlo, hay que asumirlo y tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y que sea ya el espíritu del comandante Chávez, el espíritu de Otáiza, Robert Serra, que nos ayude, su compañera también, que ha sido asesinada de manera brutal junto con él. Y esa fuerza para seguir adelante, pues. El dolor se transforma en fuerza para seguir enfrentándonos a todos los demonios que se nos presenten. Esa fuerza que Robert, bueno, nos transmitía a todos, a todos. Era en la Asamblea, escucharlo era todo una lección cada vez que este joven venezolano tomaba la palabra en la Asamblea. Y siempre, acertadamente. Yo creo que al país, todos, pues, le rendimos un tributo a Robert, a su juventud, a su fuerza y a su espíritu. Los compañeros que sienten tanta rabia como sentimos nosotros y tanto dolor como sentimos nosotros, le pedimos, pues, confiar en la justicia. Aquí estamos nosotros. Aquí está el 6-7-6, a la fiscalía, a todos los organismos, haciendo las investigaciones, porque vamos a encontrar a los responsables. Se metan donde se metan. Nos vamos a encontrar. A quienes actuaron de esta manera, cobardemente, contra un par de jóvenes venezolanos. Bueno, es que, bueno, nos dice aquí la gente de la calle, no, bueno, atendía aquí mucha gente, le tendía la mano, los ayudaba, no, y siempre lo, querido en toda esta zona, muy querido, por su forma de ser, por su, todo el cariño que siempre él le manifestaba, sobre todo a los más necesitados. Donde había necesidad de detener a un vanguardista, ahí estaba Robert Cerro. Ahí estaba Robert Cerro. Bueno, esa fuerza tomémosla nosotros. Y le pedimos a los compañeros que nos escuchen y que entendamos que lo que está ocurriendo lo vamos a solucionar y lo vamos a atender y vamos a encontrar a los culpables. Va a haber justicia. Va a haber justicia. El pueblo de Venezuela puede tener la seguridad que vamos a llegar hasta los que asesinaron a Robert y hasta las últimas consecuencias de quien haya sido. Y ese dolor a veces no, no, bueno, no puede cegar, pero tengamos mucha conciencia y pensemos siempre en estos casos, siempre. Pensemos siempre en lo que había comandante Chávez. Y estamos seguros que ahí vamos a encontrar la forma de actuar con mucha prudencia y confiando en las instituciones como siempre lo hizo el comandante Chávez. No sé si tienes alguna pregunta, compañero. Bueno, agradecemos al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien, bueno, lamentaba la muerte del diputado del PSU, Robert Cerro, y a su compañera María Herrera, exhortó al pueblo venezolano a confiar en las autoridades del gobierno nacional y aseveró que habrá justicia. Agradecemos. Nosotros estaremos muy pendientes, diputados, más adelante para que nos ofrezca mayores detalles de este lamentable suceso. También en las redes sociales se pronunció la hija del comandante eterno Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, a través de su cuenta robamavi80. En un primer mensaje manifestó, Robert Cerro siempre luchando por la verdad y por la vida. Se puede matar al hombre, pero no matan. En un segundo mensaje, no podrán con nosotros. Descanse en paz, Robert. Nosotros seguiremos luchando como nuestro gigante, como tú, hasta nuestro último suspiro. Y por su parte, la ministra del Poder Popular para la comunicación y la información, Delsi Rodríguez, honró al diputado Robert Cerro a través de su cuenta en Twitter. En un primer mensaje escribió, honor y gloria a Robert Cerro, joven de la patria, a quien vimos crecer en el fragor de las luchas populares con su verbo de combate y amor. Seguidamente indicó, desde el alma del pueblo noble de Bolívar y Chávez, acompañamos a sus familiares, amigos, compañeros de lucha, joven soldado de la patria. Y la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expresó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, arroba L Ortega Díaz, que se realizarán indagaciones por la muerte del asesinato del diputado Robert Cerro. En un primer mensaje escribió, he designado al subdirector de delitos comunes y la fiscal 36 nacional para investigar la muerte del diputado Robert Cerro. Seguidamente indicó, Juan Carlos Tavares y Joana Peña serán los encargados de dirigir la investigación de la muerte del diputado Cerro y de María Herrera.